El segundo informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador podría calificarse como optimista y alentador, señaló el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Tabasco, Luis Rodríguez Luna. Luego de que durante el segundo informe de actividades de su mandato, el presidente de origen tabasqueño destacara la participación de la iniciativa privada que ha apoyado a su gobierno en la pandemia, el representante de los empresarios en la entidad destacó que pese a la situación, el gremio no ha dejado de trabajar en busca de mantener a flote la economía nacional y local. Nosotros consideramos que es un informe bastante optimista y que destaca, dentro de ello se destaca prácticamente el reconocimiento de la buena relación con el sector empresarial y eso es importante porque reconoce, como menciono, que el sector empresarial ha generado cerca de 93 mil nuevos empleos y eso es algo de destacar, el esfuerzo de las pymes, las micro, las pequeñas y las medianas empresas en la recuperación económica del país, en la creación de empleos, entendiendo que el modelo económico de recuperación que el gobierno que plantea es en forma de UV, creo que hemos llegado al punto de inflexión, la caída bruta y con una recuperación acelerada. Entonces ello nos permite a nosotros pronosticar de acuerdo a las variables macroeconómicas que el gobierno nos informa en esto, es sobre todo el tipo de cambio que ya fue resistente en cerca de 22 pesos y el precio del dólar que ya ves que se recuperó. Rodríguez Luna indicó que sin duda el apoyo de los tabasqueños ha sido fundamental para que los empresarios locales continúen en operaciones, ya que con el confinamiento apoyaron los comercios locales y fortalecieron la economía del Estado. Con información de Flor García, Noticias TVT.